¿Cómo lo categorizamos en grados? Tenemos el A1, A2, A3. Pero sin embargo, en algunas circunstancias no podemos nosotros utilizar como real. Por ejemplo, cuando hay infecciones urinarias, cuando la persona ha hecho mucho ejercicio físico, o hay fiebre, o hay insuficiencia cardíaca, este cociente de alumina creatina no va a ser real. Va a haber un sesgo, va a haber una alteración. A ver, les estaba diciendo entonces... Nosotros categorizamos en tres rangos, ¿no? El A1, A2, A3. El A1 es cuando el ratio de la AC, albumina creatinuria, está por debajo o menos de 30 miligramos por gramo, ¿no? Entonces se considera normal o ligeramente elevado. El A2 es la moderadamente elevada cuando el ratio está entre 30 a 300 miligramos por gramo. Y gravemente elevado mayor de 300 miligramos por gramo, ¿no? Entonces, estas son las tres categorías que nosotros debemos considerar. Siguiente. Entonces, fíjense, si nosotros extrapolamos estas dos clasificaciones, nos va a permitir categorizar en forma racional a nuestros pacientes. Y nos va a permitir a nosotros detectar en forma precoz y saber de que ese riñoncito está en riesgo o ya está haciendo daño renal, a pesar de que la función renal podría estar adecuadamente aceptable, ¿no? Esto, por ejemplo, con anterioridad no nos permitía a nosotros evaluar en forma global a nuestros pacientes, ¿no? Fíjense, si nosotros extrapolamos esta clasificación de la categorización en 5 grados que ya conocemos, más esta categorización del ratio albúmina creatinuria, nos va a permitir de verdad poderlo catalogar cada situación de los pacientes, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver estos colorcitos que están acá. Vamos a ver que el verde significaría que no hay enfermedad renal, ¿no? El amarillo, el riesgo está moderado. El anaranjado, el riesgo es alto, ¿no? Y el rojo ya significa riesgo muy alto. Fíjense, a ver, ¿cómo nosotros podríamos extrapolar estas dos clasificaciones importantes que sí nos interesan, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Lo que podemos encontrar. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una depuración mayor de 90 y tiene una categoría del ratio menor de 30, es totalmente verde, ¿no? Eso está normal. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo un paciente que puede estar con buena función renal, más de 90? Pues, sin embargo, ya tiene el ratio, ¿no? ¿No? Como en amarillo. ¿Qué nos dice? Gracias. Gracias. Perdónenme, hola, hola, perdónenme, entran llamadas terribles, así que, bueno, les estaba diciendo entonces, este, ¿no? Entonces, nosotros podemos valorar, a pesar de que, digamos, la función renal está aceptable, ¿no? Pero si ya, ¿no? Ya, este, de acuerdo al ratio está alterado, entonces podría estar en rojo. Por ejemplo, a ver, vamos a poner, un paciente, por ejemplo, en la categoría 3A, ¿no? 3A, ligera o moderadamente disminuido, pero tiene una función renal que está, pues, más o menos 50%, pero si este, si esta persona tiene más de 300 miligramos del ratio, ya está en rojo, ¿no? Y rojo significa ya que hay un riesgo muy alto. Ese es un tema, entonces, que sí nos permite valorar y con tiempo decirte que, lamentablemente, este paciente, ¿no? Este, tiene su, ya, problemas, ¿no? Y así, podemos ver, por ejemplo, un paciente que está en grado 4, que está gravemente disminuido su función renal entre 15 a 29, pero ya prácticamente este paciente, cualquiera sea su ratio, ya está en rojo, ¿no? O sea, tiene ya un riesgo de enfermedad renal crónica muy alto. Entonces, gracias a esto, nosotros podríamos hacer, pues, nefroprevención o nefroprotección, ¿no? Esto, por ejemplo, es bastante, bastante bien utilizable en atención primaria de salud, ¿no? Sobre todo con los pacientes que están en riesgo, tipo diabéticos, hipertensos, podríamos nosotros, ¿no? Poderlos valorar con estos cuadros y ubicarlos, ¿no? Y estratificarlos a los pacientes para poder intervenir en la prevención de la enfermedad renal crónica, ¿no? El siguiente. En cuanto a la etiología y la epidemiología de la enfermedad renal crónica. Fíjense, este, el siguiente. En realidad, ya la enfermedad renal crónica se constituye como un grave problema ya de salud pública, ¿no? ¿Quién pensaría en estos momentos actuales, no? De que esta, esta patología se considere un problema de salud pública, ¿no? Y, bueno, pues, hasta hace dos, tres décadas, en realidad, esto no era un problema de salud pública. Es una enfermedad, este, no transmisible, ¿no? Igual que la hipertensión, igual que la diabetes, me dice, ¿no? Entonces, estas son enfermedades no transmisibles, pero sin embargo, cuando esto lo extrapolamos y hablamos de otras enfermedades más, como es la diabetes, hipertensión, y esta enfermedad actualmente están provocando el 60% de las muertes en el mundo, fíjense, ¿no? Y alrededor del 47% de los gastos, o sea, en este momento, se gasta la mitad de los presupuestos en el mundo, ¿no? Solamente para ver estas tres patologías. Ya la anterior vez habíamos ya comentado de que la diabetes mellitus en este momento, hoy por hoy, es un problema salud pública, ¿no? Es una pandemia, ahora que estamos hablando ya a diario de que es pandemia, es un problema, realmente. Y el Perú y el Cusco no están exentos de este problema. Entonces, fíjense, pues, ya es una amenaza mundial. Es una amenaza mundial, siendo una enfermedad crónica, no transmisible. Yo, cuando era estudiante, cuando hablaban de salud pública, etc., se referían a la tuberculosis, a estas enfermedades infectocontagiosas, al paludismo, bueno, no sé, estas enfermedades, ¿no? Pero ahora ya estas enfermedades no transmisibles ya se consideran como un problema salud pública. Se estima, entonces, que ya actualmente, en este momento, es un problema ya principal de muerte y discapacidad, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? Y la mayor carga provocada de esta enfermedad, lamentablemente, va a tener que soportar los países menos desarrollados. O sea, nosotros, sencillamente, prácticamente, por efectos de la globalización y por imitar a los países desarrollados, prácticamente ya no tenemos nada que envidiar al tener diabéticos hipertensos, ¿no? Comemos igual que, o queremos comer igual que los gringos, comidas que hacen daño, que producen síndrome metabólico, problemas de dislipidemia, problemas de sobrepeso, en fin, todo esto, pues, definitivamente va a desencadenar en diabetes, en hipertensión, y por consiguiente, en enfermedad renal crónica. Es un problema ya que debe llamar la atención a todos los gobiernos del mundo, ¿no? Estas enfermedades. Además, este, bueno, existe un problema que es importante mencionar en Centroamérica, en cuanto a la enfermedad renal crónica. Cada vez más se está viendo enfermos renales crónicas, sobre todo en las zonas de Centroamérica, como les decía, ¿no? Este, que están llevando a esta llamada nefropatía mesoamericana. Parece que está relacionado con, con zonas de la selva, la deshidratación, en fin, ¿no? Entonces, también es un problema ya en nuestro continente, ¿no? Siguiente. Este cuadrito del otro día ya les había mencionado. Ahora sí es importante, este, poderlo, este, mencionar y poderlo desmenuzir un poquito más. En cuanto a las causas de la insuficiencia o enfermedad renal crónica. Definitivamente, la diabetes mellitus que produce en el riñón la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal crónica, ¿ya? La insuficiencia renal crónica. Entonces, acá, dentro de estas, tenemos dos tipos de diabetes que hemos mencionado también. Diabetes tipo 1, que llamamos el juvenil, y el diabetes tipo 2. El diabetes tipo 2 es el que tiene mayor presentación o el que está mayormente relacionada a la enfermedad renal crónica, ¿ya? En un 41%. Y un 4% es la nefropatía diabética por el tipo 1, ¿no? El juvenil. Entonces, eso, entonces, prácticamente, fíjense, casi la mitad de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica es producido por la nefropatía diabética. Seguido por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, aproximadamente, está entre un 27 a 28% de presentación de insuficiencia renal crónica. Luego viene ya la glomerulopatía en general, ¿no? La glomerulopatía, más o menos en un 8%. Luego tenemos la nefritis intersticial crónica y obstructiva, ¿no? En un 3 a 4% como causa de insuficiencia renal crónica. Luego tenemos la enfermedad quística o hereditaria, un 3%, ¿no? En un 3%. Luego tenemos la glomerulopatía secundaria o vasculitis en un 2%. Las neoplasias o displasias de células plasmáticas, un 2%. Otras enfermedades están dentro de lo que se llama la miscelánea, ¿no? Ahí podríamos referirnos, por ejemplo, a las enfermedades, por ejemplo, hereditarias, en fin, al cáncer, en fin, otras causas, ¿no? Y luego tenemos un volumen no tan despreciable, más o menos un 5%, que nunca se llega a saber por qué ese riñón se ha deteriorado, ¿no? ¿Cuál es la causa de este paciente? Que también más o menos les había comentado. Pero recapitulando, entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica? Tenemos a la nefropatía diabética, a la nefropatía hipertensiva, y un poquito tal vez acá para analizar la denominación de la nefropatía hipertensiva. En realidad, cuando la hipertensión arterial es el causante de la insuficiencia renal crónica, lo que va a afectar es la vasculatura del parénquema renal. ¿Y en qué forma? ¿En qué forma altera? No, esclerosando, esclerosando, ¿ya? Entonces, en realidad, entonces, es una nefroangioesclerosis, nefroangioesclerosis hipertensiva, ¿ya? Esa es la, digamos, la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Luego, seguida por las glomeropatías primarias, ¿no? Que también hemos estudiado ampliamente. Acá valga la, digamos, el comentario. En nosotros todavía, si nosotros nos preguntamos, en nuestro país como tal, y en el Cusco como región, ¿cuáles serán las causas? ¿Serán como estas que estamos revisando? Revisando, porque esta es una estadística mundial. No. Las glomeropatías primarias todavía son una causa muy importante de insuficiencia renal crónica. Cuidado. O sea, la focal segmentaria, la membrana, o sea, membrana, ¿se acuerda, no? Estas todavía son causas muy importantes de insuficiencia renal crónica en nuestro medio. De tal manera que, este, este, nosotros todavía tenemos en diálisis gente joven. Gente joven que están dializándose por estas patologías, porque justamente han sido causantes de su problema. Obviamente, las causas secundarias de glomeropatías también es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la nefropatía lúpica o secundarias a vasculitis, etc. Entonces, estas son las causas importantes. Ahora, otra de las causas que también debemos mencionar en nuestro caso, en nuestra realidad, es las nefritis tubulo-intersticiales, que muchas veces no le estamos dando importancia o no estamos diagnosticando, pero sí lo tenemos, ¿ya? Y la obstrucción urinaria. En nuestro medio, todavía por una situación idiosincrática, ¿no? Tenemos pacientes tanto, sobre todo varones, ¿no? Por problemas de crecimiento prostático. La obstrucción por hipertrofia prostática, ¿no? Causantes importantes de insuficiencia renal crónica, ¿correcto? Y así, pues, me sentó, si a mí me preguntan, ¿cuáles son las causas más importantes de insuficiencia renal crónica en orden de importancia a nivel mundial? Sigue siendo la nefropatía diabética, angiosclerosis hipertensiva, las glomerulopatías primarias, las nefritis intersticiales y las obstructivas, ¿no? Son causas muy importantes de insuficiencia renal crónica, ¿ya? Siguiente. Como quiera que la insuficiencia renal crónica es, o la causa mayor de la insuficiencia renal crónica es importante hacer un comentario aparte de lo que es la diabetes mellitus, ¿ya? Lo que habíamos mencionado ya la anterior vez, y ahora también lo vamos a repetir. Mira, fíjense cómo se está dando el crecimiento, digamos, exponencial de la diabetes mellitus en el mundo. Fíjense qué está pasando en los continentes, ¿no? Tanto en los diferentes continentes, americano, europeo, etcétera, asiático, cómo se ha ido incrementando la diabetes mellitus, ¿no? Fíjense el año 95, que son los amarillos, el año 2000 rojo y 2025, dentro de poco, cómo esta situación ha ido creciendo. Y las proyecciones del crecimiento es tremenda, ¿no? Fíjense, el año 95 teníamos aproximadamente unos 140 millones de diabéticos. El 2005, más o menos, ya casi 200 millones. En el 2015, 250 millones. Y dentro de cinco años vamos a estar con 300 millones de diabéticos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque justamente estamos diciendo que la primera causa de insuficiencia renal crónica es la necropatía diabética. Entonces, por eso nos interesa saber, conocer de esta enfermedad, para poder también nosotros plantear algunas estrategias, ¿no? Para evitar de que esta enfermedad, que es un problema de salud pública, ocasione justamente la insuficiencia renal crónica. Nosotros, este, como país, como región, cada vez estamos viendo más diabéticos, ¿no? Cada vez más estamos viendo diabéticos. Entonces, pareciera que esto tiene que ver mucho, ¿no? Con la globalización, ¿no? Ya nosotros, como tales, bueno, ya no tenemos nada que envidiar, pues, en lo que es la gastronomía, en el tema de los problemas de dislipidemia, con los países desarrollados como Estados Unidos y como países de Europa, ¿no? Ya no es, digamos, ya no es habitual encontrar, por ejemplo, acá mismo, y ustedes lo saben, ¿no? Tener, pues, este, digamos, centros gastronómicos, ¿no? Este, que prácticamente estamos comiendo como los americanos, como los europeos. Y esto está llevando a problemas de tipo metabólico, a problemas de dislipidemia, está llevando a problemas de hipertensión arterial y la diabetes mellitus. ¿Ok? Muy bien. Mira, vamos a dejarlo ahí, este tema. Ya, ya la batería se me está yendo, yo estoy en el hospital, ¿no? Entonces, este, vamos a continuar el día miércoles, ¿ya? Con este tema de insuficiencia renal crónica. En la noche, normalmente, los alumnos de la rotación vamos a hacer las prácticas virtuales, ¿ya?